Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo, y en el anterior capítulo hemos ido a explorar una velilla y fue un fail que se me hubiera pasado lo del bloque verde, lástima que el bebé Luigi no alcanza, era demasiado alto para él, este bloque que Luigi adulto debía haber explorado, en otras palabras, debía haber explorado más, y fuimos los hermanos Mario del futuro, fueron rescatados por los bebé Mario y Luigi de esta era, por los hermanos Mario de esta era, el Bowser de esta era, el bebé Bowser, el príncipe Bowser, bueno, muchos nombres para este personaje, era, le quería que los dejara a los, a Mario y Luigi del futuro, a su suerte, y al, y la bebé Peach, o sea la princesa de esta era, no le gustó para nada, y así que el bebé Bowser tuvo que resignarse y, bueno, no rescatarlos y no mandar a los hermanos Mario, porque si, todos lo tienen que hacer los hermanos Mario, ¿verdad? En fin, una vez aprendimos, nos enfrentamos a los truques y aprendimos a usar los objetos de andén, aún no los domino, pero muy poco a poco voy cogiendo el truquillo, y así, ahora sí, vamos a, por aquí no hay nada, hay que explorar para no terminar dejando algunas cosas por pillar, como en el bloque verde, y ahí tenemos champiñones y caparazones verdes, aquí tenemos a los Goombas, los típicos enemigos de primera, de primer eslabón, los Goombas, esos Goombas me recuerdan al Super Mario Bros., en donde nos encontramos por primera vez, aunque hay muchos que, la primera vez, uno termina chocándose con los bloques y por ende, chocándose con los Goombas, vaya, mira, sí que son cabezones, y no lo digo por su forma, eliminado, conseguimos el champiñón, mejora, que es el hongo de la vida de toda la vida, voy grabando otra vez, por si acaso, me puede salir mal, el audio, y todo eso, ya lo he grabado una vez, pero voy a hacerlo otra vez, porque encontré que el audio estaba sincronizado, y ahí tenemos a los Goombas, menos mal que no corté, toma, contraataqué, ups, me equivoqué, verdad que no, creo que me apresuré, listo, contraataqué, vamos a ver si Luigi elimina a un Boo, sí, exacto, el casta fantasmas derrotó a un Boo, de un salto, y no con sus aspirantes, no con sus aspirantes, no me acuerdo como se llaman los aspirantes, desde el primer Luigi's Mansion, Goomba, por aquí, los enemigos, de este Mario Luigi, si se pueden saltar, pero no quiero, porque, ups, como estaba diciendo, antes de que me interrumpiera ese Goomba, aunque sí, también me acerqué mucho, es que, los enemigos, muy bien, podría evitarlos, pero, podría costar una, podría costar factura, ya que, los enemigos, nos dan experiencia, y es clave para aumentar de nivel, así para, cuando nos enfrentemos en el, con enemigos chungo, con enemigos tochos, no vaya a pasar factura, y para que eso, no sea solo combates, corto algunos, que son repetidos, y que no, y con los que yo no tenga diálogo, en los que, esté en silencio, y los repetidos, voy a tratar de cortarlos, si estoy hablando, bueno, fuera que no, no los corte, si no, estaría con media palabra, y, y tampoco es plan, porque si no, quedaría, mal, por así decirlo, ahí están, los bebés, ah, por cierto, olvidé mencionar que, que, caímos ahí, por un aterrizaje forzoso, debido a que, los chung, destruyeron, la, el, turbo Koopa, o el Koopa reactor, o el reactor torsuga, eso era lo que, estaba buscando, los encontramos, bueno, el de Mario, no se la piensa dos veces, bueno, es igual de, es igual de valiente e intrepido, que el, mismísimo Mario, en cuanto a Luigi, el Luigi es, el miedo, el miedo es como, como, el de Luigi es miedo, como su, versión adulta, bueno, sobre todo el Luigi, quizás pueda serviros, para amortiguar el golpe, estoy bastante mullido, igual veré, Luigi se anima a saltar, así a saltar, desde tan alto, oye, let's go, bueno, aún están a mano, tanto el maletín, como Luigi, el maletín, llegó pisando, al pobre Luigi, pero, el bebé Luigi, bueno, saltó para salvarle la vida, hemos localizado a los bebés, y al fin, estamos todos juntos, que siga la aventura, claro que sí, oh oh, Mario, uy, perdona el despiste, qué cabeza la mía, no os he explicado, cómo podéis moveros, los cuatro juntos, veréis, los bebés, no entienden lo que digo, vaya lío, parece que el bebé Mario, sí, parece que el bebé Mario, ya, le puso cuidado a Mario, pobre Luigi, sí que lo ignoran, hasta su propio, hasta su versión infantil, lo ignora, como no vea Luigi Mario, no, no se ríe, pobre Luigi, estos bebés, saben hacer muchas cosas, sugiero que unáis fuerzas para seguir, estoy de puta y reír, porque no, uy, hey, un momento, sí, moverse en un grupo de cuatro, es fundamental, hay unos iconos, en la esquina superior, derecha de la pantalla, tutorial a tope, con estos iconos, se mueven solo Mario y Luigi, adelante, muevelos y avísame, cuando podemos continuar, cuando quieras mover, cuando quieras que los pequeños, se muevan solos, pulsa X o Y, adelante, mueve a los bebés, avisa cuando termines, así puedes alternar, entre los controles, de Mario y Luigi adultos, y los de los bebés, aún tengo más información, te aseguro que es muy útil, Mario y Luigi, pueden subirse a los bebés, a la espalda, y cargar con ellos, al caminar, es muy fácil, cuando Mario y Luigi, se acerquen a los bebés, estos se suben automáticamente, prueba a ver si te sale, arriba, bien, si los bebés, se acercan a Mario y Luigi, también se les suben a la espalda, ahora hay que encontrar, al traerse de los compañeros, que siga la aventura, y ahora si, wow, que conveniente, un botón para cuatro, como que este, los Mario RPG, son como una mezcla, de puzzles, para plataformas, vamos a ir RPG, listos, o no, allá vamos, es una lástima, que alfadrina, se haya quebrado, o si no, habría también, una versión para Switch, un Mario y Luigi, para Switch, pero nada, ya llegó hasta, hasta la 3DS, con sus remakes, curioso, que el, que saque un remake, de un juego, de la Nintendo DS, en una 3DS, por supuesto, hablo de Mario y Luigi, viaja al centro, de Bowser, viaja al interior, de Bowser, y ahora si, los necesitamos, a los adultos, y ahora si, presionamos un botón, y para ahorrar tiempo, vamos a mover a los adultos, y que recoja a los pequeños, y que siga la aventura, y ahí está, Kamek, príncipe, ah, por cierto, Kamek, Kamek es como, un padre para Bowser, aunque, el mismísimo Bowser, no lo ve así, lo ve más como su, como su sirviente, que como su padre, aunque, Kamek, lo ve, como un hijo, un amo, y un hijo, al mismo tiempo, príncipe Bowser, ah, los pequeños bichos, de color rojo, y verde, no secuestré hace poco, ah, eso me suena, a los, Yoshi's Island, solo sé que, los, el Yoshi's Island, tanto el, primero, el de la Super Nintendo, como, el de la DS, Kamek, fue quien mandó, a los sirvientes, a secuestrar, a los, bebés, entre ellos, están Mario y Luigi, Mario, logró zafarse, bueno, ya que la cigüeña, lo, logró rescatar, pero, Luigi, no corrió con la misma suerte, una lástima, el de Luigi, secuestrado por, por Kamek, y que, tenga que rescatarlo, al final, si, ya me acuerdo, aquello, no salió muy bien, y ya no sois tan pequeños, ah, ya lo notaron, me imagino, que los, que es Mario y Luigi, de ese juego, deben tener, como uno, o dos años, y os ha salido, mucho pelo, que cosas, guapa, da igual, soy cintruso, si, voy a deshacerme de vosotros, largo de aquí, si supiera, que hemos estrellado, nos hemos estrellado, esta, no lo voy a cortar, ya verán por qué, Mario, Luigi, conocéis a los ataques, de los bebés, a la espalda, son geniales, os mostraré, cómo funciona, este combate de vacío, tutorial obligatorio, a ver Mario, ataca con un salto, lo entiendes, por su pollo, primero pulsa X, de Mario, de bebé Mario, después pulsa A, de Mario, a ver Luigi, ataca con un salto, lo entiendes, pulsa, primero pulsa Y, de bebé Luigi, después B de Luigi, jejeje, ahora los objetos tándem, con un bebé, a la espalda, hay que usar los botones, de los bebés también, en caso tal vez, que los haya usado, antes, haya leído, antes de corte, voy a cortar esta parte, usa A y B, como siempre, pero también, X y Y, dependiendo del objeto, X y Y, se usan de varias formas, vale, con un bebé en la espalda, la descripción, de la pantalla superior, cambia, cuidado, si usas el capazón verde, pulsa el botón del bebé, cuando golpea al enemigo, muy bien Mario, ataca con un capazón verde, ¿tengo que hacerlo? si, creo que tengo que hacerlo, no quería usar los objetos tándem, en unos simples bombas, si toca, toca, me va a costar trabajo, dominar ese objeto, aún me falta mucho por dominarlo, aún no lo domino, listo, aún no domino esa parte, Jack, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? tengo prisa, y ahí viene, estupendo, no usarlos para practicar, nada más, sé que no quiero usarlos, en unos simples bombas, pero, quiero, practicar, si, de un solo golpe, y ahora, toca los bu, el cazafantasmas, golpea el bu, ups, si, casi se me escapa, si, los RPGs, del Mario, si que son interactivos, en que sentido, lo digo, lo digo en que, se puede inter, puede pulsar los botones, mientras se ataca, no esperaba que ataque, y que reciba el ataque, nada, sino que, también puedes, pulsar los botones, para que, para hacer, hacer un buen combo, en eso, es la marca, de los Mario, y Luigi, tanto los, Mario y Luigi, como los Paper Mario, incluso, hasta el Mario RPG, para la Super Nintendo, nivel 4, para Mario, vamos a mejorar, salud, por qué no, y el de verde, vamos a mirar, la defensa, puede esperar, si, ataque, vida, estoy ignorando, la defensa, y la velocidad, pero luego, el príncipe, va a usar, y Kamek, se va, Kamek, no es de los que, no son de los que, pelean, directamente, sino que mandan, invocan, algunos de los, algunos de los, esbirros, para que, hagan el trabajo sucio, eliminado, vamos a seguir, aquí hay unos, botones interesantes, que lo haremos luego, cuando sepamos, cavar, claro, cuando sepamos, enterrarnos, y listo, ups, nuevo enemigo, ups, creo que se me escapó, vamos, con el capazón verde, toma, en este Mario y Luigi, los tandems, son objetos, que se pueden, conseguir, o comprar, no son habilidades, nada por el estilo, y no le damos oportunidad, a los, a esos, a esos, a esos, con cañones, de atacar, y ya está, ha sido, una, y, hemos terminado, bastante rápido, ups, casi, casi, lo, como decirlo, casi corto, a esos, llamo, un buen ataque, que, 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 siga la aventura, que, contienen, que conveniente, una tubería, para cuatro, que, curioso, inconveniente, al mismo tiempo, y, aquí, está, el punto, de guardado, si, les, gustó, no, de darle, un, champi like, suscribirse, si, todavía, no lo están, activar la campanita, para recibir, las notificaciones, y, por qué no, compartir el video, con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, mister, Jonathan, y, nos vemos, la próxima, hasta luego, chau,